Música Les estamos dando la bienvenida a un nuevo encuentro de Sodre en Escena Hoy les vamos a presentar un programa especial sobre el primer festival de verano de danza contemporánea Contaremos con la palabra de responsables y artistas de esta amplia variedad de espectáculos Que lo disfruten Música Música El festival, este es el primero de cuatro festivales que vamos a hacer en el Sodre Festival de verano dedicado a la danza contemporánea Es la primera vez que se hace un festival de danza contemporánea organizado por el propio Sodre Pero no es la primera vez que se presenta danza contemporánea en esta sala Es una sala, ahora estamos delante de la Hugo Balso Pero en todas las salas del Sodre se ha presentado danza contemporánea Lo que estamos haciendo ahora es compactarlo en un festival Donde permita a los artistas independientes a presentar sus trabajos Con un formato que también apunta en el contexto actual A apoyar al sector independiente Y esto es, nosotros contratamos por un llamado abierto que se hace Contratamos a una serie de espectáculos que se presentan en el festival Y que van a cobrar su calle y no dependen de la cantidad de entradas que vendan para su recaudación Entonces es una apuesta que hace el Sodre Y que hace el Ministerio de Educación y Cultura A través de una asociación estratégica con la Dirección Nacional de Cultura En este caso con el Instituto Nacional de Artes Escénicas En apoyo al sector independiente Festival de verano empezando con la danza contemporánea Festival de otoño vamos a hacer música del Uruguay Que está el llamado abierto O sea que los músicos se pueden estar presentando Festival de invierno va a ser sobre jazz Y el festival de primavera de coros El festival surge por parte de la iniciativa del Consejo Directivo del Sodre Frente a una necesidad Necesidad de generar más espacios para la danza Y sobre todo en específico con este festival de verano para la danza contemporánea Ahí nosotros junto con todo el equipo del Instituto Nacional de Artes Escénicas Y con la coordinación general de Álvaro Abuchaín Pudimos asociarnos también Mismo como parte del aparato del Ministerio de Educación y Cultura El festival está enfocado, está centrado en la danza contemporánea Y además de la programación artística que se aloja en las salas En la sala Balso y en la sala Baferreira Tiene una propuesta muy rica Que acompaña al festival Y que está centrada en una propuesta de talleres y de charlas Tuvimos más de 40 espectáculos que se presentaron al llamado abierto Esto permitió ver una diversidad muy grande del tipo de espectáculos dentro de la danza contemporánea Y en el equipo que estuvimos programando, haciendo la curaduría del festival Tuvimos claro que lo que queríamos representar era esa diversidad Y no decir, bueno, lo que me gusta a mí Porque no tiene ningún sentido programar con ese ojo Sino que el ojo curatorial tiene que estar puesto en la mirada de los espectadores Así que tuvimos esa visión de poner esa variedad, digamos, de espectáculos Hay espectáculos solistas Hay espectáculos de grupo que van acá en la sala Hugo Balso Los solistas van en el auditorio Baferreira Pero además, pensando en este público Que quizás a veces tiene ese prejuicio Ay, bueno, la danza contemporánea no la entiendo No es para mí, no me siento invitado Es que abrimos otros espacios que estén abiertos también a los públicos Sí 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 ¡Gracias! En casa en realidad es un solo que creé hace como un año y medio, es muy loco porque parece un solo creado en cuarentena y mucha gente ha creído eso pero no. Y surgió como desde la idea o la sensación de lo que nos pasa a los artistas al llegar a nuestra casa después de una función. Hay como un contraste muy grande que yo venía viviendo y sintiendo sobre el hecho como de esa euforia después del teatro, el aplauso, las felicitaciones, como lo inmediato después de una presentación. Y el contraste de eso con el llegar a mi casa a estar solo, en silencio, muchas veces comiendo solo. Y nada, eso me empezó como a resonar ahí, me lo cuestionaba, ya terminaba las funciones y me cuestionaba el momento de llegar a casa. Y era como, qué loco, porque la gente piensa que esta sensación se sostiene en el tiempo y esto como de euforia. Y en realidad no, hay un momento en el que eso se corta y estás ahí solo, contigo, como hasta con una sensación de un poco de vacío, de haberlo dejado todo en la presentación o en el teatro. Y nada, y de ahí empecé a crear como esta pieza que trata un poco de eso, el hecho de llegar a casa, de la oscuridad, de lo incómodo, hasta el miedo, angustias y demás. Y terminó siendo un solo que se estrenó en realidad en enero del año pasado. Este fue el primer solo que creé como pieza completa y como de larga duración. Claro, fue un poco una experimentación también de a ver cómo lo creaba. Por suerte no estuve solo, me asistí a Carmen Berner, que es una coreógrafa española y directora. Obviamente todo medio virtual, yo le mandé algunos videos y ella me dio como un cierto feedback. Pero en sí, en el proceso fue más que nada solo, investigar, muchas veces me grabé. Mucho de lo que hago en el suelo surge de la improvisación, entonces fue como re-experimental de probar ciertas pautas que Carmen también me había dado, mirarme. Y nada, y así en realidad fui como creando ciertos bloques que después se transformaron como en toda esta pieza y funcionó muy bien, por suerte funcionó muy bien. Todo música instrumental, hay partes también que son en silencio, la música fue también como toda otra parte a elegir de la pieza, que también fue muy experimental, fue como escuchando ciertos artistas que me gustaban, de ahí buscando cosas similares. Y después terminó siendo como un track entero en el que hay como sonidos ahí, ambientes, música, a veces silencio y demás. Yo hice la carrera de bailarín clásico en realidad de la Escuela Nacional del Sodre, ahí a la par ya estaba tomando clases de danza contemporánea y demás. Es muy difícil definir algo tan, para mí, por momentos abstractos, por momentos no tanto, hay como demasiadas líneas, demasiadas ramas dentro de la danza contemporánea. Todas conviven a la vez. Y para mí en realidad, yo no como, suelo como no apegarme a ningún lenguaje, ninguna técnica, suelo decir que lo que hago es como mi propio lenguaje, que está cargado de todo el bagaje técnico y artístico que pudiera haber en mi vida. Desde las cosas que hice de danza hasta de otras actividades que no tienen nada que ver con la danza, y que seguro influencian cómo me muevo hoy. Y eso es como mi danza contemporánea y es lo que también transmito cuando enseño, cuando dirijo, como esa cosa también de libertad, de impronta personal, de dejar que cada uno sea lo que es, lo que viene y lo que tiene. Y eso transformarlo, llevarlo al movimiento, a la escena o a la música o lo que fuera. Diferentes espacios de encuentro y diferentes espacios para ver, para reflexionar y para hacer danza. Tenemos un ciclo de cuatro charlas que está coordinado y moderado por Santiago Turene, del INAE. Una primera charla que está dedicada a mujeres en la danza, una visión sobre el pasado, presente y futuro de la mujer en la danza en Uruguay. Una segunda charla que aborda todo el tema de las metodologías de la creación en la danza en Uruguay. Una tercera charla que está dedicada como a poner en valor los beneficios que tiene el movimiento para la salud. Y la charla con la que cerramos el ciclo de charlas que habla sobre danza e inclusión. Tenemos talleres que están destinados a distintos públicos. Hay un taller destinado a personas vinculadas a la danza pero que están en una etapa de iniciación, de principiantes. Un taller destinado a profesionales de la danza. Y una joyita que tenemos para proponer que es un taller destinado a las familias. Todos los talleres y las charlas que están dentro de los festivales son gratuitos y se hizo por inscripción previa. Se agotaron todos los cupos. Así que yo le recomendaría a la gente que esté atenta en la página web de Sodre. Que cuando tengamos estos talleres siempre se anuncian allí y ahí también se anuncian las modalidades de inscripción. Algunos talleres suceden aquí. Entonces, por ejemplo, el taller de familias sucedió en la misma sala donde el Ballet Nacional del Sodre ensaya. Entonces, era mágico también que le contaran en qué lugar estaban, ¿no? La importancia que tiene el espacio. Y otro sucedió propiamente en el Instituto Nacional de Artes Escénicas, que tiene un espacio muy lindo ahí en la calle Zavala. Entonces, en esta colaboración que estamos haciendo, estamos compartiendo, digamos, las actividades en los diferentes espacios. Y algo que todos los festivales van a tener, que es clave, es que todos los festivales terminan en el interior. El patio de mi casa es una obra que fusiona dos lenguajes, el de la audiovisual y la danza contemporánea. Es una obra que hicimos en conjunto con un artista plástico, Carlos Barenz, que es de nacionalidad cubana. Y es básicamente una animación 2D de fondo, en stop motion. Y yo soy el personaje de esa animación que funciona como un escenario, como historia. Y tratamos de fusionar mi lenguaje de movimiento, o mi calidad de movimiento, con el movimiento de la animación. Sería como en 4D. En realidad el personaje está como recreando una imagen de su interior, por así decirlo. Y sí, es como si fuera parte de ese mundo, de la escenografía. La historia es como un personaje de una ficción, X, que hace como un viaje hacia su interior, hacia su alter ego, su imaginación. Entonces va transformando todo lo que sucede alrededor. Es como un viaje interno, por eso es el patio de mi casa. Hay un montón de elementos que se conjugan en esta obra y que fueron como la semilla para la creación. Y bueno, es los elementos de las artes plásticas, de Carlos, juntos con los míos, de Danza. Entonces hay animación, stop motion, slow motion, todos los juegos, tanto de la animación como del videojuego también, se podría decir. Y eso lo fusionamos con los elementos que yo tengo y voy llevando. Que hay de todo, es como una esquizofrenia de técnicas. Que bueno, al final todo termina englobando un producto. Pero bueno, se puede decir que hay ballet, se puede decir que hay parkour, como te decía. Se puede decir que hay artes marciales, no sé. Muchos elementos fusionados. Esta obra, bueno, surgió hace cuatro o cinco años, te decía, en Cuba. Y bueno, en realidad nos encontramos con este artista y empezamos a trabajar en conjunto. Vimos que había como un interés artístico en común, ideas en común. Y todo esto de videojuego, la animación, la música, la danza. Hay que decir que la música es original también. Y bueno, empezamos a hacer cosas en común. Al principio, él hacía animación en vivo y yo era DJ. Después, yo empecé a hacer algunas músicas con un teclado, un cinte. Y bueno, empezamos a hablar de esto, de usar la animación como fondo, como escenografía para danza. Y bueno, entre muchas ideas, salió esta. Justo había un concurso en ese momento y bueno, salió el impulso ahí. Y parimos esta obra. ¡Gracias! 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 Y así! Cosas que me parecían como al pedo porque ellos saben perfectamente. Tal vez ahora no se escuchan. Entonces, nada, me la negaron. Y la cuestión como de la entrevista que era a través de un vidrio se tornó como incómoda. ¿Viste? Yo me pregunté como, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me la niegas? Y su actitud cambió radicalmente. A yo ser un extranjero, un agente posiblemente que pueda dañar. Y su actitud corporal terminó inspirándome en buscar en relación a la otredad. Y fui investigando cómo en Estados Unidos está el concepto de alien, como el foráneo, el que viene de afuera. Y, bueno, posterior a eso enseguida vino el COVID y entonces ahí lo empecé a vincular con... O sea, hice como un paralelismo en relación a la otredad y, bueno, me metí con la filosofía en ese sentido. En la otredad desde lo animal, lo femenino, ¿no? El otro sexo, el segundo sexo. El otro que me excede, el otro que es indescifrable, el otro, otro en uno. Son 20 minutos en escena todo el tiempo. Está dividido en como tres escenas, que son tres músicas. Y, bueno, es... no sé, ahí es donde es raro como poner en palabras algo que no quiero como encorsetarlo en... Bueno, lo que dice la palabra es eso y no me salgo de otra interpretación. Pues básicamente como una búsqueda de volver a contactar con el exterior. Mi lenguaje es jazz contemporáneo y pues tiene que ver con la posibilidad de... Que uno pueda también, digamos, que poner su impronta. Este, hay una parte muy rica donde puede uno explorar, este... Encontrar su forma dentro de también determinados códigos. Este, pero el jazz contemporáneo lo que tiene es también una riqueza de lenguajes mixturados. Y la posibilidad de abrir a la improvisación, a la interpretación, este... Que es una cosa que yo siempre... Me peleé con la forma. Me peleo con la forma en muchos sentidos. Entonces, este... Es como una suerte de libertad o de búsqueda como incesante. Fue un proceso que lo manejé absolutamente solo. Pero también porque... No sé... Pude. Por supuesto que me registro. O sea, me filmo. Porque si no también... Todo surge a través de la improvisación. Y ahí... Genero material, material, material. A través de... Bueno, después de la investigación y todo eso es como... Bueno, ahora dejo que el cuerpo... Hable y... A ver que entiende o saca. Y después hago el ejercicio de... De verme objetivamente. O sea, es como un desdoblamiento permanente. Entre... Como diferentes instancias. Martín, bailarín. Afuera, Martín, director, coreógrafo. Y director de uno mismo, ¿no? Entonces... Lo difícil es que se trabaja en esto de no ensimismarse. Y de ser objetivo cuando... La cosa no anda. O no funciona. O es hasta aquí. O hasta donde sí. Hasta donde no. Como... En ese sentido... Poder ser más práctico. Este solo lo presenté el año pasado en Movida Joven. que recibió mención al trabajo experimental. Y... Solamente se lo mostré a mi directora. O sea, la directora de In Dance. Este que es... María Inés Dantes. Que es como mi todo. En todo sentido. Y... Es como la mirada que más me interesa. Y... Y... Y fue a ella. Pero la verdad fue más como para... No sé, recibir algún comentario. Pero tampoco cambié nada. Porque la verdad es que estaba muy seguro de... De cómo quería presentar la cuestión. La sensación... ¡Suscríbete al canal! 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 entonces como que no había mucho proceso todavía, todavía no había mucha idea en mí de cómo se iba a empezar a armar ese puzzle, entonces se fueron armando escenas aisladas con ciertas sensaciones o imágenes o pautas físicas muy claras, después recién cuando volvimos al salón después como de seis semanas o algo así, fue que empecé con la partitura musical que en realidad no es música creada para la obra sino que fue tomada, es casi toda de un mismo grupo que se llama Empty Set y ahí yo hice como el track entero y de ahí se empezó como a delinear y conjugar como todos esos estados físicos, como llevarlos a lo musical en este caso todo el grupo está vestido igual, como con sacos, como con ropa bastante armada un poco así, pantalones bastante como armados, sacos y al final terminan como despojándose un poco de eso también, en ese sentido es como un poco más literal pero sí termina como saliendo todo eso, todas esas capas terminan saliendo, pero en realidad eso, la idea es que sean todos, no hay como idea de personajes o protagonismos en cuanto, es como la idea es que sean lo más iguales posibles como esta idea de masa y colectivo ahí. Toda esta pieza fue creada en un marco como institucional, fue parte de un programa de estudiantes entonces son todos estudiantes que ya de por sí tienen un entrenamiento, ellos tienen clases todos los días, tienen preparación física, entonces eso como que ya está ahí en la vuelta y en realidad esta obra cuando la ensayamos nunca se pasa como por parte, sino que siempre se hace entera porque al ser como una transición de estados nunca se puede hacer como despegada entonces el hacer la obra es hacerla siempre entera y al cien. La pieza en realidad no tiene contacto físico, eso también fue como un desafío, no tiene nada, absolutamente nada de contacto, entonces eso ahí como en el puzzle también fue complejo y está, porque durante la pandemia también teníamos como que seguir un poco esas reglas. Las veces que hemos recibido comentarios de afuera, cosas tienen, hay como siempre como una cosa, es casi agresiva un poco la pieza en este sentido de que impacta un poco, sí, es un poco la idea que genera cierta incomodidad porque es como bastante cruda, como eso bastante bestial e intimida un poco por momentos y es un poco la idea. Gracias. 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 Y creo que que trasciende lo que lo que se habla, lo que se canta. Es más bien, como como aparece en un momento también donde se necesita, creo como 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 esta voz que es acapella y bueno como que viene a a a plantear como otro clima. El proceso en este caso fue la dirección de Celia que iba planteando desde la partitura formas de relacionarnos con el cuerpo entonces había como una investigación y una creación de parte de los intérpretes o sea no era que Celia nos coreografiaba, a veces sí pero en definitiva como que lo que más puedo resaltar de proceso es ese diálogo entre directora, Celia, y la partitura o sea no tanto quizás en este caso Juan nos proponía como en otros procesos donde quizás los músicos tienen como un lugar más investigativo en conjunto con los bailarines sino que ya esta obra como es muy Cage siempre partíamos de piezas ya escritas y en realidad el diálogo con Juan era como a partir de ahí entonces un poco con esta partitura, esta música de Cage interpretada por Juan y la dirección de Celia que nos iba acompañando y proponiendo y nosotros también planteando desde nuestro cuerpo y nuestra investigación propia a partir de ahí fue como que se empezaron a desencadenar y crear las escenas las escenas de ley Civil Vamos A Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo dialogan esas propuestas? ¿Qué es lo que propone cada una? Gracias por ver el video. Y la idea se desenlaza en un proceso de investigación, de improvisación, de movimiento que tiene como premisa que el movimiento en realidad está en el espacio y que el cuerpo es como, no el medio pero el cuerpo es el que lo puede hacer visible ese movimiento, el que lo puede hacer como más tangible. Hay dos preguntas que son como bastante base, que son hasta dónde llega la incomodidad, hasta dónde llega el placer y además cómo dialogan la una con la otra. O sea, en qué momento de la incomodidad aparece el placer, sobre todo a partir de la incomodidad, cuándo es que surge el placer. Es a nivel de movimiento, pero también el plano mental bajado al cuerpo. Me acompaña mucho lo que es la literatura, poemas, cosas que también me despiertan, distintas pautas para crear, que las asocio con estos conceptos que estoy trabajando y también me permiten llevarlas. La palabra creo que es un camino súper, que acompaña mucho en ese sentido, para el momento de la creación, para el momento de llevarlo al movimiento. Lo juega mucho con la tensión muscular, con la flexibilidad, con ciertas habilidades que también fui desarrollando a nivel técnico, que me permitieron llegar a ese lugar, que fueron fundamentales para llegar a ese lugar y para poder desarrollar la idea. Un trabajo físico muy intenso, un cuerpo que lleva sus posibilidades de movimiento hasta el cansancio sostenido. Es como eso, un ida y vuelta todo el tiempo, que estos conceptos de la incomodidad y el placer, que se ven muy reflejados de esa manera, como con las tensiones, con soltar la musculatura, con ciertas cosas que no aparecen como contrastadas, pero sí son bien distintas. Por ejemplo, momentos de mucha sutileza tal vez en el movimiento y momentos que realmente se rompe todo y el cuerpo pasa a ser un bicho o algo muy extraño. Esperamos que hayan disfrutado de este especial dedicado al primer festival de verano de danza contemporánea. Pero hay más material. El próximo viernes, a partir de las 20.30 horas, la segunda parte del programa especial de Sodre en Escena. ¡Cuidado el próximo! ¡Aplausos! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video